Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Agrupación, Lealtad y Trabajo, que los cumplas feliz Una noche de emoción cumpliendo 15 años con la agrupación Lealtad y Trabajo Muchísimo recuerdo, como lo dije recién, ahí en el escenario Muchísimo recuerdo, muchísima felicidad Recordando a muchos compañeros, a muchas familias que han confiado en nosotros Y nada, agradecimientos infinitos para todos Claudio, muchísima gente, el lugar quedó chico, festejando estos 15 años Sí, la verdad que tenés razón, Daro, aprovecho para pedir disculpas A todos aquellos que no han podido ingresar a este lugar Que es muy grande de por sí, muy grande Y ha quedado mucha gente afuera Que quería venir a festejar este cumpleaños número 15 Para este espacio que tiene, a pesar de que es poco los años Tiene una historia muy linda, muy rica, muy noble Y por sobre todas las cosas, como lo dice su nombre De mucha lealtad y muchísimo trabajo En lo particular todavía me sigue causando un cosquilleo Cuando lo tengo a nuestro conductor Estar en un mes y medio, va a terminar, tiene que estar listo Vamos a tener la mejor salud de la región Y bueno, en un bocadillo final le agradecí todo lo que hizo por nosotros Y también le agradecí ese gran gesto que ha tenido para con todos los paseños De volver, y se lo dije, y para mí fue muy emocionante Vuelve también ahí, casi desde el principio con esta agrupación Y en esta noche emocionante también Sí, fue mágica, es donde yo digo En ese momento, mientras estábamos ahí Era transportar el tiempo y todos los compañeros Que bueno, hemos tenido muchas alegrías, luchas Y hemos perdido compañeros Por ejemplo, mi compañero Robles, Jonás y Zurita Estaban ahí presentes con nosotros Porque encima las familias de ellos siguen militando con nosotros Y es mágico En realidad todo empezó como un sueño Y el verse plasmado en ese momento En realidad es pura Y todas las personas que siguen confiando en nosotros Mágico En resumidas palabras, contanos un poco Cómo fue el comienzo tuyo dentro de esta agrupación ¿Te acordás? Sí, cómo olvidarme Bueno, país, crisis del 2001 Y bueno, tener que elegir, apostar al país Casi como que lo que va a pasar ahora Que todos se van a tener que venir a militar Pero porque la política es una herramienta Para sacar el país adelante En el 2001, donde se inició la agrupación Donde arrancó Sentí que desde el único punto Donde podía ayudar a mi país A mi localidad y a lo que fuera Era empezar a militar Y así fue Dio la casualidad y gracias a Dios Que me encontré con las personas adecuadas Con las personas que me han cuidado muchísimo Y por supuesto que me han hecho crecer En lo que más me gusta hacer Que es militar Sí, yo recién Paula hacía referencia Sobre la política que es una herramienta ¿Para vos qué es la política? Y la política es haberme encontrado Haberme dado la posibilidad De poder saber Qué es lo que más me gusta Todos los días Me lo recuerdo, Daro Todos los días Recuerdo que esto es lo que siento Que es lo que amo Y es el plus que a mí me da Para poder intentar Hacer las cosas De la única manera que la entiendo Bien Y con muchísima responsabilidad Es una cosa magnífica Que más allá de que por ahí Muchos quieran desfenestrarla Yo digo que no todos Como en cualquier otra cosa de la vida No todos somos lo mismo Y para mí lo mejor que me pasó Es justamente tener la posibilidad De desarrollar lo que sentí siempre Y lo descubrí en la política No me olvido de ninguno A todos le puse todo Y me llevo Y tengo muy buenos recuerdos De todos los lugares Te voy a decir Desde que fui Desde el Ejecutivo Como director En el 99 De un programa nacional Que era el PROMIN Lo mejor que me pasó después Fue el representar A todo mi pueblo En el Legislativo Como concejal Seguramente te diría Que el último Que tengo ahora Que soy su Secretario de Gobierno Con una participación activa Muy grande Que nos permite El Intendente Y el Secretario de Gobierno Y en mi corazón Algo raro El ANSES El ANSES Fue que me devolvió Que me dio Quizás muchas cosas Que la política No me había dado Esa interacción Esa interacción Ese vínculo Con todos los beneficiarios Del distrito Me permitió entrar a las casas Y por sobre todas las cosas Recordar a través De los jubilados Esos valores Que por ahí La sociedad perdió Respeto Compromiso El ida y vuelta El ida y vuelta Donde Esos mayores Adultos Me brindaron Y me volvieron Si hubiera que volver a nacer ¿Qué profesión elegiría? Seguramente seguiré Siendo político No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Creo que es Yo lo grafico por ahí Muy corto Lo digo siempre Yo creo que amo Esto que hago Y trato Por sobre todas las cosas Que todos mis compañeros Poder enseñarles Poder mostrarles Esa visión Poder decirles Que lo mejor Que no puede pasar Es tener la posibilidad De desarrollarnos Y encima Somos rentados ¿Sí? Que sería Lo último Porque me encantaría Porque Cuando Empecé a militar Yo me acuerdo Estudiaba Jugaba al fútbol Trabajaba Y empecé a militar Vocación Vocación El militante Tiene que tener Por sobre todas las cosas Vocación de hacer Y sentir lo que hace Pero bueno Los tiempos han cambiado Se manejan distintas cosas Pero Si volverían a hacer Termino con tu pregunta Seguiría siendo Lo que soy Político Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas